¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! ¡Se vuelve a la información sin estallar! ¡Ah! 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 ¡Oble! ¡Oble! ¡Ramle! ¡No cabe dañe! ¡Penún es vivo! ¡Pulsi! 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 ¡Estás derrotado! ¡Y ven una piña debajo del mar! ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Bob Esponja! ¡Buenos días, clase! ¡Eso estuvo increíble! ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! ¡Bob Esponja! ¡El mejor amigo que podrías desear! ¡Bob Esponja! ¡Y como al pez les fácil flotar! ¡Bob Esponja! ¡Todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Malústos! ¡Suscríbete al canal! Powered by Crunchyroll, está de vuelta ¡Suscríbete al canal!